La marca original del folclore, somos Deluxe Studio y ahora, como dice, un salón para que sigas al lado de tus seres. Gracias por tu apoyo, por tu cariño hermanito lindo. Vamos a dar tres vivas por el Santo. ¡Jijí! 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 Ahora sí vamos a gozar. Sonido, primera voz. Ya de primera voz. Y ahora nos dejamos. Y ahora, como dice, un salón para que sigas al lado de tus seres. Eso. Ya. Ya. Eso sí. Como dice. Un salón para que sigas al lado de tus seres. ¡Jijí! Un salón para que sigas al lado de tus seres. Oye. ¡Jijí! 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 Esa fantasita, 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 fantasita Y ahora Eso Adiós 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 ¡Como que sea! Yo quiero, yo quiero Me goza Yo quiero, yo quiero ¿Por ti? ¿Por ti? Yo quiero, yo quiero No quiero, yo quiero No quiero, no quiero ¡Eso sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Soltero, soltero, soltero ¿Dónde están los solteros? Levanta los brazos a su vida, solteros, familia, solteros, solteros Mira, 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 así te ha cañado Mira, 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 así te ha cañado Mira, 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 así te ha cañado Mira, mira, así te ha cañado Mira, mira, así te ha cañado y 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 solo pie, solo pie solo pie solo pie eso si eso si ahora si donde esta la solterra donde esta la solterra levanta los brazos los brazos ahora eso 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 si dale dale vamos Vamos, 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 vamos. Eso sí, eso no. Arriba, cheleros, arriba, cheleros. Sí lo está lleno, sí lo está lleno. Sí pilladito, sí pilladito, mi amor. Goza la vida, vive la vida. Así, así me gusta a mí. Ahora. Señor Moisés, ¿cómo se baila a ver? Levanta, a ver. Ahí está el señor Moisés. Te gana, te gana. Un solomí, un solomí, un solomí. Dale, dale, dale. Vamos, Moisés, vamos, Moisés. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso. Es, es, es. Señor Anita. Vamos, 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 Anita. Ahora, 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 ahora. Eso. Tu papá, tu mamá no querés, pero no estás querés. Eso. Por qué no soy de mis solares. Por lo que no voy a comer. No estoy dentro, porque no estoy dentro. Por qué no soy de mis así. No voy a comer. Tu papá, tu papá no querés. Te hijas de Instagram. Eso. Por qué no soy de mis solares. Por qué no soy de mis solares. Vamos, no estoy dentro. El amor, ahora, 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 ahora. Eso sí. Por qué no soy de mis solares. Eso sí, ahora sí, eso sí Báilalo gozano, báilalo gozano Como dice Eso sí Eso sí Eso sí Allá Oh al corazón arriba Nadie nos va a hacer Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Dando la vuelta! 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 ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Dando la vuelta! ¡Si yo te amo! ¡Y yo te amo! ¡Dando la vuelta! ¡Que yo te amo! ¡Oh! ¡Dando la vuelta! ¡Si yo te amo! ¡Y yo te amo! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! una vuelta Arriba, bracitos, arriba, bracitos, arriba Y ahora, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Ahora, solteras, arriba, ahora, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Pístale, pístale, vamos la quita! ¡Pístale, pístale, vamos la quita! ¡Así y así! ¡Dos de la vida! ¡Dime la vida! ¡Mientras fuera! ¡Dos de las vidas, mi amor! ¡Dime, olí salado! ¡Ahora sí! ¡Pansi! ¡Renga la ll�4, pístale, para usar! ¡Dime, dale, dale! ¡Eso sí! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Dónde está la sotida! ¡Eso no es soldado! ¡Dónde está la sotida! ¡No son soldados! ¡Los maz行ados y exprimeados! El único sombrero yo soy, no hay más, no hay más, no hay más, el único sombrero no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, eso sí. Eso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí! ¡Esa botecita, botecita! ¡Esa botecita, botecita! ¡Esa botecita, botecita! ¡Arriba, uno! ¡Ilmétate! ¡Pasado, dos! ¡Uno, dos! ¡Una botecita, botecita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Botecita! Los varones que no bailan Es porque están enfermos de la próstata Solita, toma, ¿no? A ver, vamos a ver quién está enfermo No vamos, papá Salud, Juan Pero pásame la botella ¡Dios! ¡Aso sí! ¡Aso sí! ¡Mueve la botella, mueve la botella! ¡Arriba la alegría y abajo las venas! ¡Un saludo! ¡Un saludo, mi amorcito lindo! Gocemos, bailemos En los cincuenta años de señor Moisés Muchas felicidades, señor Moisés La señora Aguila Ahí está sudada, siempre juntos ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Eso ¡Eso sí! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 maldad 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 ¿que no diras que no hablaras si te aman? señores, eres príncipe en esta viva se sufre pero se aprende ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y otra vez! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 Otro botesita, otro botesita, pechito con pechito, caché, caché, caché. ¡Ay, señor! ¡Ay, sí! ¡Ale, duro! ¡Galiguaia! 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 ¡Ay, no! ¡Todo eso! ¡Arriba! ¡Galiguaia, no! ¡Galiguaia! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ale, lo mueve! Levantó Noticita. Esa patijita. Esa tintulita, 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 tintulita. ¡Galiguaia! ¡Galiguaia, listura, listura! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vaya mucho! ¡¡Qué bonita! ¡Salud! 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 ¡Salud a mi hermanita mío! ¡¿Dónde está la gente de Jarihuaya? ¡Jarihuaya, querido! ¡Jarihuaya, amigo! ¡Claro que sí! ¡Gracias, Jarihuaya! ¡Gracias, Luisés y la señora! ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Usted! 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 ¡Como dijo el señor, pulsar! ¡Aquí estoy! ¡Aquí dijo Dios! ¡Dónde está Peter! ¡Dónde está Peter! ¡Eita! ¡Eita! ¡Y ahora, cómo dice! ¡Dónde está Peter! 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 Muy serio, ya está ahí afuera. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Eso! ¡Está pateadito! ¡Está pateadito! ¡Ecosadito! ¡Ecosadito! ¡Qué bonito! ¡Hala mucho! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias uno! ¡Está pateadito mi amor! ¡Qué bonito también! ¡Eso sí! ¡Oba! ¡Y ahora! ¡Un par de cervezas quiero tomar! ¡Para olvidar medio maldado! ¡Un par de cervezas quiero tomar! ¡Para olvidar medio maldado! ¡Y ahora! ¡Me hizo tantas promesas de amor! ¡Eso! ¡Me hizo tantas promesas de amor! ¡Y ahora se vuelve una victoria! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! A poner el cariño, 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 a poner el cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis amores! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la carana! ¡Gracias, señor Moisés! ¡La señora Anitta! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Cómo te gusta! ¡Toda vida! ¡Toda vida! Juntos al revés, ¿no? Tú sabes, nada más. ¡Se casaron! Gracias. Juntos al revés, ¿no? 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 ¡Vávanse! 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 ¡Gracias! 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 Las alas, arriba, y las alas, arriba, arriba, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, a los alas, arriba. Las alas, arriba, 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 y las alas, arriba, de aquí, para allá, 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 para allá. ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! Pruebanse con el piloto y los vamos a la llenada. ¡Con todos los sindadores! ¡Y ahora! ¡Y dejen las arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y dejen las arriba! ¡Eh! ¡Y dejen las arriba! ¡Eh! ¡Y dejen las arriba! ¡Eh! ¡Y vamos arriba! ¡Sí, señor! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron, señor! ¿Dónde está la ganchita más adentro? La mancha que está tomando la semestrina y la mancha más adentro y la mancha más adentro ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¡Chica, chica, su tabulia! ¡Dios mío! Las chicas se están de aquí oídas La manchita negra de Cachibaya ¡Una cunyaca! Y ahora en el escenario Los hermanos Torres con todos los hermanos musicales pero me van a seguir dedicando a Moisés hay que bajar a Moisés Cuidado que se caen Cuidado que se caen en el escenario y lo perdemos ¡Vamos, arriba la manchita, nena, las chicas! ¡Arriba los balones, arriba! 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 Y ahora sí señores, vamos a continuar, porque seguimos con la música y ahora seguimos en el escenario de VIVO, y eso nos va directo a tu corazón, escúchalo, la agrupación y ahora seguimos con la música 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 y ahora seguimos con la Te diste malar conmigo, si por eso ya no te quiero ¿Cómo estás? ¡Ya viva! Dices que lloro por tu humor, eso es mentira, mentira Dices que lloro por tu humor, eso es mentira, mentira Te diste malar conmigo, si por eso ya no te quiero ¡Muy váyanse, 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 váyanse ¡Gracias! 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 ¡Vamos a saltar! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Es rico hermano! ¡Selabro para mi familia! ¡Para mi familia! ¡Torna de su fe! ¡Es rico! ¡Dónde está la máquina del caramelo! ¡Dónde está la chica sentada! ¡Como está la salida! ¡Seluz, saluz! ¡Déme a los papis! ¡Y ahora no es puta prima! ¡Selabro para mi padre Mario Borrilla! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Muy bien prima! ¡Oh! ¡Es rico boquita! ¡Eh! ¡Díganchicas! ¡Cuánto te vienes en el mundo de mi sueño! ¡Vaya ya! ¡Ay! ¡No quiero como no! ¡Que no hería por favor! ¡Porque me quedo conmigo! ¡Por ella! ¡Cuánto me viste de sus pegrinos por! ¡Díganchicas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a tu ritmo! ¡Hasta ya! ¡No resiste como se va! ¡Es porque tu palabra será suya su herrería! ¡Vamos a tu ritmo! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Y arriba! ¡Saltando! ¡Y arriba! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la tierra? ¡Y la chela se ríe, la chela se ríe! Oh, pues me perdonó quizás Y lo dice Porque drogada No sé que me interesa Ay, ay, ay Oye, oye, oye Oye, 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 oye Querería por tu amor Me tiene mejor de mí Y lo dice, lo dice Y lo dices, y lo dices 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 Y lo dices Y lo dices Y vamos los parlantes Nos quedamos sin sonidos Doce besitas, por favor Que lo toman Y los brazos se abrigan Y las palmas se abrigan Donde están las mujeres ¡Vamos a Río! ¡Vamos a Río! ¡Y ahora, señores! ¡Seguimos en el escenario! ¡Y ahora, señores! ¡Vamos a Río! ¡Vamos a Río! ¡Salud, salud! ¡Vamos a Río! ¡Fuebanse! 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 ¡Lo decimos ahora! Como dice Si te vas en tu cariño Que sé Porque tu sueño me sigue para ti Como dice No recuerdo los sueños Junto a ti Junto a ti No puedo olvidar nunca Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor que votaste A Dios rogaré A mi sueño Para que llengan Que seas feliz Que seas feliz Con tu amor que votaste A Dios rogaré A mi sueño Para que llengan Para que llengan Para que llengan Vamos arriba, arriba Los amigos de Jachibaya ¿Dónde estás? ¿Dónde está Jachibaya arriba? ¿Dónde está la manchita de Jachibaya? Como se baila Como se goza Que banda Y ahora Saltado, saltado Saltado, saltado Saltado, saltado No se mueve Toma la cistura Toma la cadena Toma la cistura Toma la cistura Toma la cistura Y ahora Si te vas sin tu cariño Moriré otra chica Porque yo solo nací para atrás ¿Como dice? Toma la cistura Y como se logra ¿Cómo dice? Toma la cistura Toma la cistura Y ahora ¿Qué se asca? Toma la cistura Toma la cistura A que brindaré a mi subida, para que venga bonita Yo lo hice, que te has visto, que me va a morir con placer A que brindaré a mi subida, para que venga bonita Con las penas arriba, con las penas arriba Con las penas arriba, con las penas arriba Un saludo para el director del grupo Que seas feliz, que seas feliz, que me va a morir con placer A que brindaré a mi subida, para que venga bonita Que seas feliz, que seas feliz, que me va a morir con placer A que brindaré a mi subida, para que venga bonita Vamos arriba a la setocita ¿Dónde están las emociones alegres? Abrir arriba a la chica Vámonos, no veo ninguna chica es alegre Por eso no me impulsan Parece que no me escuchan, a ver Muchas veces a la chica estamos para decir ¡Saltamos, soldados! ¡Saltamos, soldados! ¡Saltamos, soldados! ¡Saltamos, soldados! ¡Saltamos, soldados! ¡Vamos arriba! ¡Viva mucha! ¡Pasa el aire! ¡Viva mucha! ¡Pasa el aire! ¡Viva mucha! ¡Pasa el aire! ¡Cómo se encuentran aquí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Din Señor! Y seguimos en el aire Seguimos en el escenario por supuesto No sé si nos escucha No sé si nos escucha A ver No sé si nos escucha Aquí hay una canción celosa ¿Dónde están las chicas celosas? Las chicas tóxicas ¡Ay, o no hay chicas celosas! Parece que no hay chicas celosas, ¿no? Se hacen las ganas Ya saben que no son celosas Pero cuando están más borrachas ¡Dios mío! Ya los perdimos, ¿no? ¡Qué bonito! Vamos a ser disfrutados señores El día por supuesto En el cincuenta y uno de ¡Monsen Choque! ¡Monsen Choque! ¿Dónde está la familia Choque? ¿Dónde está la familia Choque? ¡Monsen Choque! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las chicas? No, 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 no No, 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 no ¡Esa cosita delicada! ¡Cocita delicada guantabelita! ¡Hermano, ¿cómo se llama tu mancha? ¡Y arriba todo el mundo dice la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡La mano arriba! ¡Caray del fútbol! ¡Fúbanse! 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 ¡Los matamos! ¡Los matamos en! ¡Los matamos ahora! ¡Tanto su vida es la sabiduría de tu amor! ¡Tanto su vida es la sabiduría que la frontera! ¡Los matamos! ¡Fúbanse! ¡Tanto su vida es la sabiduría por tu amor! ¡Hermano, ¿cómo es? ¡Fúbanse! ¡Gracias! 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 a bailar y bailar a bailar y bailar a bailar y bailar ¿Dónde están las cervecitas día a día? ¡Salud! ¿Dónde están las noches más agres? ¿Dónde están las mujeres arriba el día? ¡Llamadas! ¡Gracias! ¡Vámonos, Rey! Hasta que no pierdes, no tu amor se acaba Solo por tu duda, es tu amor Ahora te voy a seguir, ahora te voy a rechinar Sé que te importa, y tú protestarás Todo el desierto ¡Vámonos, Rey! ¡Vámonos, Rey! Te voy a seguir, ahora te voy a seguir Todo el desierto ¡Vámonos, Rey! ¡Vamos arriba! Corazón, la manchita, vas a leer arriba y ahora ¡Con el mundo dice! Tu le echenas, arriba ¡Muque das, arriba! ¡Muque das, arriba! eso dice ¡muevanse! 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 ¡Hola, vamos de himno! Nos vamos a estar sin un poco con un buen eso no ahora quieres no puedes recitarme sé que retornará cuando te son ¡muevanse! ¡Vamos de himno! ¡Muevanse! 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 ¡Jeuse! ¡Muevanse! Y seguimos señores, seguimos bailando, seguimos avanzando, moliando a toda la ganchita de los Iguayamas, peleábamos un 50 ritmo como sechó Martín. ¡No! 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 Yo sé, yo soy feliz, tú ganas de sol. Vamos arriba, arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡En arriba! Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba.